A continuación, vamos contigo, Cristian, a ver qué pasa. Antes de ir a la primera eliminación, la gente ya lo está pidiendo en redes. Ellos son Sebastián Palma, Sebastián Male, Jabo y Fito, Flores, cantan Chala, Gen Chala, en el escenario de La Voz Perú. Vamos a escucharlos. ¡Buenas noches, señores! El cielo resplandece a mi alrededor Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul, la verdad, huye a un golpe de pronto en mí Con su volcán hiciera una erupción Derrite un gran gracia Y ahora, pero encerca un gran dragón ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches, Perú! ¡Cata conmigo, Perú! ¡Escucha! ¡Somos ustedes, el maestro Sebastián Palma! El cielo hoy cruzando siempre con valor Siempre con valor Imaginaré Inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Con amor Por siempre yo lo jubilaré No hay razón para angustiado estar Pues una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar ¡Cualo dice el barrio! ¡Chala, es chala! No importa lo que suceda siempre El orismo va a entender ¡Chala, es chala! Víbrate mi corazón Siente emoción Haré una jenida más ¡Chala, es chala! No pienses nada Solo escucha Sueños salen tu corazón ¡Chala, es chala! No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Oh, 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 oh ¡Socio Palma! ¡Se los hace avances! ¡Qué bravos! ¡Qué bravos compañeros! ¡Ya muy achorados! ¡Ya muy achorados! ¡Muy achorados! ¡Muy achorados! A ver A ver chicos En las redes sociales han reventado Y el público en el estudio pide otra ¿Y ustedes en casa también tenemos algo más? ¿Podemos hacer algo más? Puede ser ¿Qué tenemos mejorado? ¿Qué dice el público? ¿Quieren otra? No, ya dicen que no por allá Ah, sí, sí La gente quiere un poquito más ¿Entrenadores quieren algo más? Viejito, cuando gustes Chicos Ah, qué buen tema A ver, esa canción yo sí la conozco Yo también, mire, mire Vamos a cantarle un poquito al rock and roll Rock de los 70's y rock que decía así ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Redes sociales que te sigan, que te busquen Apare.be Evandersonimplicado.rockyashmakers cualquier cosa la pueden encontrarah Stephen Como el cebastián, que no es palmas Habís catalán, me encuentran en instagram como fitoflores-oficial en tiktok también, por supuesto, fitoflores Oye, una consulta ¿están haciendo cosas juntos, no? Sí Sí. Cosas buenas, muy buenas Cosas buenas, obviamente Ese evento que se avecina con los cuatro jinetes del rock and roll peruan Eso me gusta Los cuatro jinetes del rock and roll El rock en el rock peruano, me gusta. Los cuatro jinetes del rock peruano y los cuatro jinetes de la voz perupasa. Muy bien. No, usted recién los escucha. Esto fue la temporada 2021, ¿eh? Esto fue la temporada 2021. Felicidades. No tenía el placer y la verdad que me sorprenden las voces. Increíble, muchachos, increíble. El de la chamarra blanca, ¿cómo te llamas, hermano? Javo, Javo. Javito, Steven Tyler de Aerosmith. Gracias. Camé, por siempre. No, no, pero es que no le envidias nada, no tienes que pedirle nada a esa... Eres un cantante impresionante, hermano, impresionante. Los cuatro, los cuatro. Felicidades, felicidades. Un abrazo fuerte a la vez. Y esto es lo que consigue La Voz Perú, ponernos en vitrina aún más, impulsar de repente, darle ese bus a las carreras que necesitan, estrenar nuevo material, seguir cantando. Vayan a hacer ira, chicos. Merecen lo mejor. Fito, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir algo, por favor. Yo acabo de lanzar una canción hace un mes, se llama Aún no me tenía que ir. Es una composición que hice en el año 2020 para todos los que... Por La Voz Perú, que te fuiste... Sí, pero no lo pude sacar antes, pero entren por favor a YouTube. Aún no me tenía que ir, Fito Flores. Es una canción que compuse para todos los seres amados caídos por la pandemia. Y por supuesto, flechaos al corazón, que ya está en las redes, buscan en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias, Fito Flores. También, Cristian, si nos permite, están la gran banda del viejo. El viejo, sin duda. Claro que sí, el gran viejito Rodríguez y todo su elenco. Sigan haciendo cosas, la verdad para mí es un placer saber que siguen haciendo su música y que se han juntado para hacer cosas increíbles también. Gracias por haber estado esta noche acá, en esta versión de La Voz Perú 2022. Siempre será su casa, siempre serán bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias.